Viajaros independientes, bienvenidos a Xochimilco, el lugar perfecto para pasar en familia y con amigos. ¿Qué tal viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo en Mundo por Descubrir. Hoy como ya habéis descubierto estamos en Xochimilco a unos 30 kilómetros de lo que es el centro de Ciudad de México. Esto es una actividad muy muy típica que hacen las familias y os explicamos brevemente cómo llegar. Tenéis que coger la línea que acaba en Tasqueña, es un final de línea, y una vez estáis en Tasqueña veis los trenes ligeros, hay un montón de carteles que indican tren ligero hacia Xochimilco. Os subís ahí que el billete de metro os va a servir, la misma tarjeta, y una vez lleguéis a la parada de Xochimilco, que ya es la última, os bajáis y seguís todo recto y os irán indicando en algunas ocasiones guías oficiales que vayan en bici con acreditaciones para llegar hasta Xochimilco, calcular unos 10-15 minutitos andando. Y una vez estáis aquí en el embarcador, pues ya empieza la aventura. Eso es, y la aventura consiste en que podéis elegir varios tours, lo único que tenéis que tener en cuenta es que vale la embarcación completa, seáis lo que seáis, 500 pesos por hora. Exacto. Bueno viajeros, pues ya hemos escogido a nuestro barquero y estamos saliendo del embarcadero. Hay que decir que es una pasada, aquí tenéis el barquero, yo no sé si lo veis por aquí detrás. Nos ha tocado un día bien soleadito y al final lo que hemos escogido son el paseo de 500 pesos, que es el de una hora, ya con ese nosotros tenemos suficiente y le vamos a dar una vueltita rápida y vamos a ver con qué nos sorprende. Algunos de vosotros seguramente que os preguntaréis, viajeros independientes, cuántas trajineras hay, porque es como se le llama a este tipo de embarcaciones. Bueno, pues son unas cuantas, son 2.500, que sobre todo los fines de semana, a partir de la hora de comer viajeros independientes, esto se llena y se ponen prácticamente todas en uso. Todas en uso en todos los canales, porque hay un recorrido de unos 200 kilómetros de canales, pero nosotros no lo vamos a recorrer todo en esta ocasión. Algunos se pensarán, viajeros independientes, que esto es algo artificial. Pues no, estos canales existen, son reales, aquí vive la gente alrededor, hay todo tipo de negocios, como os hemos dicho, son 200 kilómetros en canales, o sea, no son pocos, ¿y cómo hay que moverse aquí? Bueno, pues si hay canales, pues aquí la gente se mueve en barquitas, tanto los que viven como los que vienen a trabajar, y eso sí, las barquitas no pueden tener a motor, están prohibidos los motores. Las únicas que van a motor viajeros son las que van como de vigilancia y de seguridad. Aquí seguimos viajeros de fiesta pasándolo muy muy bien, y os vamos a comentar una cosa, y es que ya lo habéis visto, que aparte de las barcaciones normales, hay otras como, por ejemplo, de mariachis, de que venden cualquier tipo de cosa de comida que os pueda apetecer. O recuerdos también. Eso es. Y si venís en familia y sois bastantes, si no entráis en una trajanera, se junten dos. Eso es, o sea, 40 personas de la familia podéis venir sin ningún tipo de problema. Y bueno viajeros, pues ahora que estamos ya volviendo, ya las embarcaciones son muchísimas más porque ya nos vamos acercando a la una. Con lo cual, si queréis que el paseo sea tranquilo y no haya muchas embarcaciones, pues venir alrededor de las 10-11 de la mañana. Si queréis que haya mucha cantidad de embarcaciones, pues si venís a la una, os lo vais a encontrar, pero todo, todo lleno. Y mirad viajeros, ahora nos están ofreciendo aquí atrás música y todo, o sea que tenéis aquí para estar, pero si queráis, el modo que preferáis. Viajeros dependientes, nos encontramos en lo que es el lugar número uno de Ciudad de México y el preferido seguramente para muchos de los mexicanos, porque nos encontramos en el recinto y la basílica de Guadalupe. Vamos a ir a visitar, a hacerle una visita muy especial a la Virgen de Guadalupe, que para los que no lo sepáis, aquí vienen viajeros dependientes ni más ni menos que unos 27-28 millones de personas anuales, lo que lo convierte en el primer lugar más visitado de toda Ciudad de México. ¡Gracias!